Leave me a jeffram earth rule, I gon' love that one Mira fish, esa polla que viene por ahi Que la va, se me lo paga, DJ Ari Esa polla tiene un poco ton Me tiene noticia de no hay relazón Le daría hasta mi corazón Y todo lo que tengo hasta más de un millón Para usted, esa polla tiene un poco ton Soy listo pa' agua, tengo mi control Ella sabe, corazón Con gaso, tú sabes, no hay compasión Se estrella, soy de Colón Penestro mi grita en su pantalón Le quito la blusa y el camisón Pa' que aprenda, respeta a todo varón Yo la quiero saborear como un melón En el pool Como sushi en un platón En el pool Pesco con patacón En el pool Con pirra y bucanón Oh oh, primo no ¿Quién la va a mover? ¿Quién la voy yo? Eso yo lo sé De el disco Dímelo macrón Hay que hacerle de todo Hay que hacerle de todo Hay que hacerle de todo Hay que hacerle no brindén Para que ya tres sí T Thing Mira Fish, esa polla que viene por ahí Tremendo pie Cuando la veo en la disco me pone foco Y si la amiga está, me pone foco Su forma de meñar, me pone foco Ese chocito blanco, me pone foco Yo no sé que esa polla te hizo a ti Lo mismo que me hizo, te hizo a ti Yo sé que tú quieres espuna ahí Y a lo que ya se lo vuelve crazy Por eso esa vía yo la quiero conmigo Más que a un premio Yo no sé que tú vas a hacer, yo la quiero pa' mí también ¿Cómo es mi modo? ¿Quién la va a mover? ¿Cómo yo? Eso yo lo sé De el disco Dímelo, matón Hay que hacerle de todo Hay que hacerle de todo Hay que hacerle de lo pretty Para que ya creen sí Mira a fish Esa polla que viene por ahí Tremendo pie Oh, oh, primo, no Tremendo Ey, yo, popas Maximum repeto a toa line de la pilateria No me puede viar mi hijo ¡Suscríbete al canal!